Y nos vamos a matar la víbora compadre Pero bailando Zapatáñenle Una víbora venenosa se metió en un agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora pansoñosa si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Y se sale del pozo le doy con un palo, le doy con un palo Si sale del pozo, si sale del pozo le doy con un palo Pa' que no me pique a mí Si se sale del pozo le doy con un palo, le doy con un palo Si sale del pozo, si sale del pozo le doy con un palo Pa' que no me pique a mí Zapatáñenle Zapatáñenle Y desde la ciudad rielera, frontera Coahuila ¡La tambora rielera! ¡Uy! 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 ¡Abríquele! ¡Abríquele! Una víbora venenosa se metió en un agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora pansoñosa si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Si se sale del pozo le doy con un palo, le doy con un palo Si sale del pozo, si sale del pozo le doy con un palo Pa' que no me pique a mí Si se sale del pozo le doy con un palo, le doy con un palo Si sale del pozo, si sale del pozo le doy con un palo Pa' que no me pique a mí Que chulada la gente de hermanas compadre bailando Y con el sonero riva compadre bailando Pa' que no me pique a mí